La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriento nuestras almas Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí, amame sin luz en nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Ciegame, mata mi corazón En nuestra alcoba azul Mi amor Música Música La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriento nuestras almas Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí, amame sin luz en nuestra alcoba azul Música Donde no hubo sol para nosotros Música 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 Música